Pajaritos Pajaritos El día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el antromar. Pajaritos a volar, con el mar de nacer, su colita se a mover, para el pajarito ser, que se baile, se bailar y a todo mundo alegrar. El riquito se a mover y las plumas sacudir, la colita se a mover, las rodillas doblarás, los alquilas jugarás y volarás. A volar, con el mar de nacer, México. Alegría, hasta el mar de nacer, preparado, el riquito, el mar de nacer, México. Pajaritos a volar, con el mar de nacer, su colita se a mover, para el pajarito ser, que se baile, se bailar y a todo mundo alegrar. El riquito se a mover y las plumas sacudir, la colita se a mover, las rodillas doblarás, los alquilas jugarás y volarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!